Buenas noches, profe. Mi nombre es Deysi Lorena Bernal y yo voy a relacionar la actividad número uno del anuncio en Facebook. Básicamente, yo trabajo haciendo anuncios para una compañía de vehículos. Hago la parte del CRM y dado que intenté dos veces hacer otro tipo de anuncio y Facebook me bloqueó, voy a tomar este anuncio para hacer la actividad. Entonces, vamos a hablar de la empresa Javal Colombia. Entonces, es un concesionario, tiene 1,778 me gusta y 1,863 seguidores. Entonces, vamos a ingresar a la página, a la fanpage. Por este lado vemos el centro de anuncios, la bandeja de entrada, los recursos y herramientas. En la parte del centro de anuncios, que es lo que a nosotros nos interesa por el momento, tenemos que clientes potenciales, entonces hay 25,000 clientes para el alcance, 32 clientes potenciales en Facebook y 400,000 pesos se podría gastar en un anuncio. Entonces, aquí en el inicio vemos que hay un video para generar un mayor engagement de los clientes, se tiene también una foto para el día de acción de gracias y vamos a hablar básicamente del anuncio. El anuncio, pues acá está, se está promocionando una Javal H9, es del Autoshock de Beijing, la idea es comercializar ese vehículo aquí en Colombia, ya se está comercializando. De ese tenemos que 449 personas alcanzaron la publicación y hay 91 interacciones. Vamos a ir a las estadísticas o al rendimiento del anuncio. Entonces, aquí en la parte de resumen, tenemos que en los últimos días, 10 personas han visitado la fanpage, de los cuales 3 han dado me gusta, han habido 139 de alcances de la publicación, 22 interacciones, el nivel de respuesta está del 60% en las últimas 8 horas. Seguidores de la página, han llegado 3 nuevos seguidores y ya para mirar las estadísticas del anuncio, le damos clic encima, que nos muestra que hay 449 personas alcanzadas, 17 reacciones, 11 me gusta, un me encanta, uno me asombra y 3 comentarios. 74 clics en las publicaciones y 60 visualizaciones de las fotos. ¿Listo? En la parte de la segmentación, no hay segmentación porque la idea es llegarle a todo el público para que vea el anuncio de la foto. del anuncio del estreno del Javal H9. El alcance tenemos que hay 449 personas en orgánico para alcanzar y las interacciones fueron 74. Esto es básicamente el anuncio y cómo se maneja el anuncio, profe. Muchas gracias. 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 Gracias.